Es ahora Uruguay, transparencia y honestidad. Es ahora Uruguay, porque hoy los más humildes son una peoridad. Es ahora Uruguay, el país que vos querés empieza ahora. Es ahora Uruguay, habla Guido Manini Ríos. El país que vos querés empieza ahora. Es ahora Uruguay. Amigos de Cabildo Abierto de todo el país, ciudadanos, en estos días ha tomado estado público la aceptación de la empresa finlandesa UPM de instalar la planta de celulosa a orillas del Río Negro, tal cual estaba previsto a partir de sendos contratos firmados con el Estado uruguayo en los últimos años. A nosotros esto nos merece varias reflexiones. Una y otra vez hemos dicho que para nosotros no estaba claro, no fue cristalino el proceso que llevó a la firma de esos contratos del Estado uruguayo con una empresa extranjera. Una y otra vez los representantes del Estado uruguayo que firmaron esos contratos no aclararon lo suficiente, no fueron al Parlamento a dar cuenta de los detalles de los firmados. Y una y otra vez los ciudadanos de a pie nos quedamos con las dudas de qué y hasta cuánto se ha cedido o se ha entregado en esos contratos a una empresa extranjera. Hay distintas situaciones que se van dando en este camino. Se ha firmado la concesión de la obra para hacer las vías de tren, el ferrocarril de Paso de los Toros a Montevideo, en un trazado muy polémico que despierta la desconformidad de muchos ciudadanos a lo largo del trazado de esa vía. Hay localidades como Sarandí Grande que son seriamente afectados, hay barrios de Montevideo que serán seriamente afectados. Pero más allá de eso, lo que nosotros en realidad discutimos es la pertinencia o los números en definitiva que el Estado uruguayo ha manejado y que creemos, por lo que sabemos, que no son los mejores números, las mejores condiciones de negociación a favor de la gente de nuestro país. Nosotros somos conscientes de que hay muchos elementos que no han sido considerados. Ni bien se supo la noticia de que UPM efectivamente iba a ser la planta en el día de ayer, las acciones de UPM aumentaron en las bolsas mundiales un 9%. O sea, una ganancia ya de aire antes de empezar a moverse tremenda. Eso estuvo en cuenta, ¿alguien lo tuvo en cuenta en la mesa de negociación en su momento? ¿Alguien tuvo en cuenta todas las concesiones que se hacen, los costos que va a tener para el país la infraestructura a la cual se comprometió el país a cumplir? ¿Alguien estudió seriamente el retorno de esos dineros que el Estado uruguayo, es decir, todos nosotros vamos a poner? Creemos que el estudio lo hizo una empresa, un estudio contable muy conocido en plaza, pero lo hizo por encargo de la empresa UPM, los números, digamos, del negocio. También sabemos que el impacto ambiental lo estudió una dependencia del gobierno uruguayo ¿Estoy interesado en que salga esto? ¿Realmente ha sido todo cristalino la forma en la cual se ha actuado? Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que hay muchas dudas y por eso hemos dicho una y otra vez que Cabildo Abierto en el gobierno va a revisar todo lo contratado con la empresa para saber si realmente se defendieron los intereses de los uruguayos como se deben defender. A nosotros nos da la impresión de que se pudo haber negociado en muchas mejores condiciones de las cuales se ha negociado. Y en ese sentido, Cabildo Abierto presentó a la empresa un escrito en el cual le está comunicando, eso pasó ya hace más de un mes, en el cual le está comunicando que vamos a revisar todos los contratos y si hay algo que vaya en contra de los intereses del pueblo uruguayo, comenzando por el impacto ambiental sobre el Río Negro, nosotros vamos a hacer la denuncia que corresponda a nivel que sea y vamos a afrontar el juicio que sea si fuera necesario. Pero no podemos permitir que se nos presente un hecho consumado, un gobierno que está en retirada, que se está yendo, que ate de manos por muchos años por delante al pueblo uruguayo, recargando una deuda que ya de por sí se está tornando cada vez más impagable con una negociación de este tipo que parecería que se hace para sobrevivir estos últimos meses de gobierno con las calificaciones de las empresas internacionales que califican nuestra deuda en buena nota, etcétera, etcétera, que se está trabajando para terminar estos meses sin que estalle la bomba que están armando y que le va a estallar al próximo gobierno. Esa es la impresión que tenemos. Cabildo Abierto, en este sentido, va a mantenerse firme en la defensa del patrimonio de los uruguayos y ese patrimonio hoy son los recursos naturales. Por eso creemos que nosotros tenemos que mantener firme nuestra idea de estar siempre atentos a qué es lo que está negociándose, qué es lo que se está realizando y si realmente eso va a servirle al futuro de los uruguayos. Después que pasen este par de años de la obra que realmente va a mover algunos miles de puestos de trabajo, después que baje la actividad a lo que queda definitivo, que son unos 400 puestos de trabajo, la pregunta es, ¿valió la pena todo lo que se entregó, todo lo que se endeudó? Y sobre todo cuando vemos que por otra parte no se gasta ni la décima parte de lo que se comprometió con esta empresa en salvar sectores productivos de nuestro país que mueven muchísimos más puestos de trabajo y que se están hundiendo irremediablemente porque el Estado mira para el costado. Nosotros creemos que el Estado debe tener especial consideración de esos sectores y cuando se compromete a hacer gastos de la magnitud que se comprometió con UPM tendría también que haber tenido cierta sensibilidad con los productores nacionales, con los sectores y pongo en primer lugar al más emblemático, el sector lechero, que cada pocos días un nuevo productor está abandonando la actividad en un proceso que es irreversible y que está llevando al despoblamiento de nuestro campo y está yendo exactamente en contra de lo que nosotros queremos que es el país productivo. Pensamos que acá las prioridades no son las que deben ser en un país en serio, en un país que piense en el desarrollo y en la sostenibilidad de futuro y sobre todo en la preservación de sus recursos naturales. Seguramente de este tema seguiremos hablando en el futuro, creemos que es un tema muy sensible y que aparte va a tener consecuencias por mucho tiempo. Amigos cabilantes de todo el país, nos vemos la próxima semana. Buenos días. Es ahora Uruguay, transparencia y honestidad. Es ahora Uruguay, porque hoy los más humildes son una prioridad. Es ahora Uruguay, el país que vos querés empieza ahora. ¡Gracias!